En el marco del Día Internacional de la Protección Civil, que se conmemora cada uno de marzo, 2.500 personas habitantes de la costa sur del estado de Jalisco participaron en un simulacro de tsunami. A las 10 en punto se activaron los altavoces del sistema de alertamiento de tsunamis y ciclones tropicales. La meta era llegar al punto más alto en tan solo 14 minutos. Estamos haciendo este recorrido para llegar a un lugar más alto y salvaguardar la seguridad, porque nosotros nos encontramos cerca de la playa. En este ejercicio también se evaluó la capacidad de respuesta de la Unidad Estatal y Municipal de Protección Civil, grupos voluntarios, seguridad vial, el ejército, la marina, la Guardia Nacional y padres de familia. Si estamos cerca del mar, si es algo, pues un poco de nervios, pero tenemos que enseñarnos, o enseñarlos a ellos a lo que tienen que hacer. Son más de 15.000 personas las que viven sobre una franja costera, que en caso de un tsunami nos va a afectar principalmente 500, 800 metros de donde rompe la ola hacia la tierra firme. La costa de Jalisco, que abarca aproximadamente 416 kilómetros, es una zona sísmica, susceptible al impacto de tsunamis y huracanes. Es una zona altamente sísmica, que somos impactados también por los fenómenos hidrometrológicos, por eso pedimos la mochila de emergencia que esté a la mano. A lo largo del litoral están instaladas 27 antenas con altavoces de gran potencia, que se activarán en caso de un simulacro, ante la alerta por un tsunami o la cercanía de un ciclón tropical. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.